Presentamos aquí, visitamos las instalaciones de las empresas, tanto Serveo como Sanibida, que son las adjudicatarias del nuevo contrato de teleasistencia avanzada, un contrato de 40 millones de euros que responde al compromiso del presidente Mañueco de seguir mejorando los servicios que ofrecemos, en este caso, a las personas mayores, a las personas dependientes. Dimos un primer paso, haciendo que la teleasistencia fuera gratuita para todos los usuarios que la solicitaran en Castilla y León, para todos. A partir de ahí hemos unificado un contrato, de manera que los servicios que se presten en todas las provincias de la comunidad sean los mismos, sean unos servicios de calidad y sean unos servicios adaptados a los nuevos tiempos adaptados a las nuevas tecnologías. Damos un paso más para que las personas mayores, en este caso, puedan permanecer en sus domicilios. Y se incorporan avances y mejoras muy importantes en este nuevo contrato. Por un lado, lo que llamamos servicios proactivos, es decir, las llamadas que se realizan a los usuarios, tanto a las personas dependientes como a los cuidadores de los mismos, a los que ahora añadimos el seguimiento de situaciones especiales, el seguimiento a estas personas de situaciones de duelo que puedan estar pasando, el detectar situaciones de riesgo, casos de soledad no deseada, o hacer también el seguimiento de esas personas en procesos de rehabilitación o de convalecencia que están llevando. A todo esto añadimos un nuevo servicio para gestionar citas médicas, para ayudarle a estas personas dependientes, a estas personas mayores, a pedir la cita médica, pero también el recordársela. Cuando le dan una cita médica, el recordársela. Y lo importante, van a tener siempre el mismo teleoperador de referencia. Eso es un gran avance, eso es un gran salto, porque es cuando se crea el vínculo con esa persona y se pueden detectar situaciones especiales que estén viviendo. Todo esto unido a la detección mediante alarmas. Pasamos de lo que es el botón habitual de la teleasistencia a realizar esta, sobre todo a través de los dispositivos móviles, a través de la geolocalización, de manera que las personas mayores, en este caso, que lo puedan necesitar, tengan estos servicios también cuando estén fuera de sus domicilios, a través de distintos sensores, de distintos elementos que permitan detectar, por ejemplo, caídas, que permitan detectar si hay presencia de CO2 o detectores de humos. Ese es el gran salto, ese es el gran avance hacia esa dependencia 5.0 que muchas veces hablamos, que es el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de cuidados, en este caso, a lo que las personas nos están demandando. Eso es lo que venimos a visitar hoy. La visita, por las circunstancias sobrevenidas, será más rápida de lo esperado, pero es el gran salto que estamos dando. Como les digo, 40 millones de euros en tres años, más de 40.000 usuarios los que hay ahora mismo, y esperamos llegar en el año 25 a 50.000 usuarios de la teleasistencia avanzada. Avanzada.